Nos vamos con una más, ya dijo el patrón que todavía tenemos para una más Pero nos vamos a ir con una más Y vamos a hacer una poblana perrona Esa canción la escuché yo antes de la pandemia Ahora le traemos lo corregido y aumentado Bajo el conducto de los piratas Baila, baila Laurita Baila, baila Puro cafetero presente con nosotros, gracias Doble S Con esta cerramos, gracias M.A. 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 Cumbia, 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 cumbia Oye Cartagena Oye Cartagena Baila, baila Porque se baila Brinando y jalando Jalando y brinando El chingón, que perrón, el perrón, el perrón, el perrón, el perrón Tony, la cámara chambera Y una vez más Baila, baila Así nos despedimos, gracias Vuelta y ves Sonido a la tipsy Lorenz y elito Toda mi banda perrona Perrona Oye Cartagena Llanas como las placas de mi trailer Hasta atrás, hijos, hasta atrás Salud Laurita Eres mi tesoro Laurita Ya nos damos, gracias Laurita, vuelve a mi lado Laurita, porque te amo La, 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 la Así nos estamos despidiendo A Shurri Panty Jersey Qué chingón, qué perrón Otra vez de regreso, tipsy Más fuerte que nunca A perro La, 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 la Voz que conquista Ya nos acompaña el sonido Snoopy Notarás de Ignacia Gámez Nueva era Miracas A Grisio Puebla Y su móvil Pensilvania Sonido Poliger Hoy Mayari siempre A ver A ver La voz que conquista Dice Porque se baila y se goza Laurita La violencia se fuma de la masa peslosa Pues saca, hijo, saca, no Van a dar igual de esta Vuelve a mi lado Patrón Échale patrón Famosísimo Chuy Ator es el patrón Y perdón, perdón Ya me regañó el patrón Tampones, pones, pones, pones Dice mientras los niños juegan Juegan sus lazos Cafeteros Reparten madrazos Oye Drogo, Bisol Chris Mateo, Marvin Peluche, Rami, Junior, Gano Diablo Ese verdecito Ese verdecito Miquis Chay Panchote Y un saipanchito Güero caballito Conejo Tony Burra Cachorro Bichito Gómez Boa Ese chacal Todos los que mandaron Dice porque en el cielo Alquelitos En la tierra Puro maldito Los Piracas En Nealtica Los más malditos Sonido Chamba Toda la Chamba Manía presente Tony La cámara chambera El perrón El lente cachondo Dice niños locos Raza loca Chamaco loco De la 22 Raza loca Rinconeros Cazadores Esos pacorrotes Mario 13 Chicos Fer Cobras Poison Marros Lantosos Toda la banda Gracias Nos estamos despidiendo El famoso Chuby Dando a mi banda E A Producciones Camelo Martínez De Capa Guerrero Con el grupo Los Piratas Dice el caballo Dice el caballo Tony La cámara chambera Ay mamacita Señoras y señores Señoras y señores Ha sido todo por hoy De antemano muchísimas gracias Soy A producción Escalero El más chamba Los más chambas Sonido Chambaó Toda la banda La perrona Ha sido todo por hoy Muchas felicidades Soy de la festejada Soy de la tipsy Ya 21 añotes Wow Ya oficialmente Eh Como Muchas felicidades Soy Soy de Chambaó Que fue el padrino De este evento Vámonos a descansar Todos los domingos Domingos sonideros Así que a la gente Vaya tomando nota Apúntenle en su cartel En su calendario Porque todos los domingos Es domingo Sonidero Buenas noches Buenos días Diosito me los bendiga Vámonos A descansar Hasta la próxima Y va de nuevo Mi tono Mexicano bandido